Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes regálame un minuto de tu tiempo, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y sin más que agregar cracks comencemos. Y bueno amigos, partido pendiente de la jornada número 2, este partido fue reprogramado para el día 16 de febrero cuando el equipo del Mazatlán busca aprovechar su localía y recibe en cancha del Estadio Kraken a las Águilas de la América. Cracks, este partido se va a jugar el día 16 de febrero a las 9pm hora del tiempo del centro de México. Como recordaremos la jornada pasada, el equipo del América cayó en casa 3-2 ante el Atlético de San Luis. El Mazatlán por su parte terminó por caer por goleada 4-3 cuando visitaron al equipo de Tigueres. Cracks, en la tabla general estos dos equipos vaya que no andan nada bien, el América se encuentra en la posición número 16 mientras que el Mazatlán es sotanero se encuentra en la última posición y bueno, ya veremos que tal es de estos dos equipos cuando se enfrenten. Y bueno amigos, el partido entre América y Mazatlán lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca 7, en este caso va por la señal de Azteca Deportes y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes, ya que hoy lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos con un próximo video.